¡Una, patrocita para cuidar! ¡Y tu boquita día tras día madura! ¡Para Nero, para Mayo! ¡Una prueba la primera, la prueba de amor! ¡Para Nero, para Mayo! ¡Un poquito de coraje te voy a estar! ¡Un poquito de coraje te va a estar! ¡Un poquito de coraje te va a estar! ¡Un día en Sanm Pig! ¡Es Sanm Pig! ¡Es Sanm Pig! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vinciocho! ¡Noventa y cinco! ¡Que las cerezas de San Maduro no es todo ser! ¡Que fue el cole y muy bonita también no te! Tanto incendio sobre sus labios se gozará Y tu boquita se llante así aguantulará Para el río Panamá y yo Una prueba de la primera, la prueba de amor Para el río Panamá y yo bebé Un poquito de coraje te besará Y un poquito de coraje te besará ¿Dónde vas? No vigila, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Con el suelo de manila, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No vigila, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Con el suelo de manila, ¿dónde vas? Yo tenía la vaca blanca, yo tenía la vaca blanca Que se llamaba piedra Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía la vaca blanca Yo tenía la vaca blanca Que se llamaba piedra Que estaba comprometida Que estaba comprometida Con un torito de sociedad Yo tenía la vaca blanca, yo tenía la vaca blanca La vaca blanca se la llevó Ay, 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 ese torito se la llevó Ay, 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 la barra blanca se la llevó Ay, 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 ese torito se la llevó María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a la playa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a la playa Y cuando estaba sentada en la arena, de ti de vida mía, nos vamos a bañar Y cuando estaba sentada en la arena, de ti de vida mía, nos vamos a bañar Rosa María, baila mi rico allá 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 Vamos para Acacurco, la playa va a ser venida A visitar a María, que cumple un año más de vida Vamos para Acacurco, la playa va a ser venida A visitar a María, que cumple un año más de vida El año que viene el huevo, el año que viene el huevo ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven aquí, Petalina! ¡Ana, Calama! ¡Alla en la bahía! ¡Petalina! ¡Ana! ¡Upa porquilla! ¡Por la marihuana! ¡Rigo Zamagual! ¡Sentira por la ventana! ¡Creyendo que es un verba! ¡Por la marihuana! ¡Rigo Zamagual! ¡Sentira por la ventana! ¡Creyendo que es un verba! ¡Yo te tiro a ti el porro! ¡Yo te tiro a ti el porrito! Yo te tiro a ti el porro, yo te tiro a ti el porro. Yo te tiro a ti el porro, yo te tiro a ti el porro. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Eh, 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 palo bonito, palo, eh. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Eh, 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 palo bonito, palo, eh. Y enero, febrero, marzo, abril y mayo, son los cinco meses, primero del año. Y enero, febrero, marzo, abril y mayo, son los cinco meses, primero del año. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Pero quien pudiera tener la vicha que tiene el gallo, ranga tabunchi, fuga el gallo sube. Y enero, febrero, marzo, abril y mayo, son los cinco meses, primero del año. Pero quien pudiera tener la vicha que tiene el gallo, ranga tabunchi, fuga el gallo sube. Y enero, febrero, marzo, abril y mayo, son los cinco meses, primero del año. Que aquí me comas, la verdad paloma, que no hay gavidad, que aquí me comas, que no hay gavidad, que aquí me comas.